Gracias a todos ustedes, gracias a nuestros amigos Ibal, del colegio, a la directora, por supuesto a todo el plantel de docentes que hace proceder a nuestros voluntarios de Conéctate Seguro, a toda la familia de Tiro. Chicos, queremos seguir disfrutando con ustedes. ¿Saben qué? Esto definitivamente es un empate porque ustedes han dejado todo. Así que vamos a disfrutar, chicos. Gracias por todo. Gracias por su presencia y nos vamos bailando. Gracias a todos, muchísimos. Que suena la música, peperos, armas de tapeta. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.